Dios. Denu, Naranjita se queda una semana más porque tiene que estar en la final. Ay, boludo. Un beso grande a toda la gente, a todos. A todos, familia, me van a tener que bancar una semanita más porque estamos en la final. ¿En dónde estamos? ¿Dónde estás? En la final. ¿En la final? Wow. Vamos al verde, vamos al verde. Gracias, gracias de corazón a todos, a todos, a todos por hacer esto posible. Un beso muy grande a todos. Ya saludé recién a todo el mundo de vuelta, pero a todos nuestros compañeros, todos lo saben mucho que los queremos, a todos, a todos, a todos, a mi familia, a mamá, papá, a Cati, mis primos, mis tíos, a todos mis amigos, a toda la gente, a toda la tribuna blanca y negro que estuvo ahí seguramente, a la tribuna de Bauti, a la verde, a la de China, a la de Licha, a la de Licha. A todos, a los brothers, Facu, Franco, Mate, mirá, mirá esto, quedan siete días y estamos acá. Es impresionante, gracias, gracias, gracias a todos. Disfrutad, amigo. Y sé que vos te estás cagando de risa, estás disfrutando mucho, mucho, mucho. Así que, gracias, gracias, Flor, por todo, por todo, por todo. Y lo logró, boludo. Y el domingo te iba a despertar, te iba a decir, amigo, arriba que hoy, hoy toca dormir en otro lado. Faltan años para el domingo. No importa. Cati, hermanita, quedan siete días, siete días y lo vamos a ver. Y me vas a poder contar todo lo que te pasó este tiempo. Siete meses en la vida, amigo, de mi hermana, amigo, que tiene 15 años. Es un montón. Las cosas que habrá vivido, los pibes. ¿Sabes qué podemos usar mañana? Esto. Autodronceante. Si no, se hace mierda la cara. ¿Quieres poner el pollo en el horno?